Amarte, desconocerte, negarme solo de ti Saber que al tenerte puedo ser muy feliz Saber que al tenerte puedo ser muy feliz Que lindo es que a mí me detengo a ti Y el grado es sentirme dentro de mí Darte toda mi vida Darte todo mi amor Quererte, quererte siempre Darte, quererte siempre Darte, quererte siempre Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Saber que al tenerte puedo ser muy feliz Darte toda mi vida, darte todo mi amor Quererte, quererte siempre Darte, Jesús mi amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría Mamá da para reconocerte Y darme todo de ti Saber que al seré Puedo ser muy feliz Saber que al seré Puedo ser muy feliz Puedo ser muy feliz